Durante un discurso televisivo de cuatro minutos, el Papa dice a los alemanes que está deseando visitar su patria y les explica las claves de su próximo viaje papal. El Papa parte el próximo jueves 22 de septiembre y regresa a Roma el domingo 25. En Berlín hablará ante el Parlamento y celebrará una misa en el Estadio Olímpico. Benedicto XVI dijo que tiene grandes expectativas ante su visita a Erfurt, donde se reunirá con protestantes en un ex monasterio en el que vivió Lutero. Alemania tiene 82 millones de habitantes, de ellos el 71% son cristianos, un 5% musulmanes y un 24% agnósticos. El Papa también habló para ellos. La clave, según Benedicto XVI, está en cómo regresar. Reconocer a Dios y su mensaje, una respuesta que se traduce en esperanza para el hombre.